Los hosteleros de Puerto Llano y su comarca se han concentrado en el día de hoy en la Plaza de la Constitución de Puerto Llano, junto al Ayuntamiento, para manifestar su malestar con las distintas administraciones, con respecto al momento crítico que está sufriendo el sector, que al tener cerrados sus negocios no pueden generar ingresos y, por tanto, la situación que están viviendo es caótica. Y más televisión ha estado presente en la concentración y estas han sido sus respuestas. Pues reclamamos que haya más ayudas para los hosteleros, puesto que están haciendo un suicidio de los hosteleros, porque tenemos que pagar cuando no estamos haciendo dinero. Está la gente en ERTE más de un año, hay gente que ni siquiera ha cobrado el ERTE, solo se ha demostrado que el 3% de los casos sale de la hostelería. Por lo menos los autónomos se dejen de pagar y que podamos, pues eso, subsistir un poquito a la hostelería, que no se puede seguir así, ya está. Hemos cumplido con todas las normativas que se han ido imponiendo con el tiempo, desde que empezó la pandemia. Yo creo que hemos cumplido con todo. Básicamente lo que es la hostelería, yo creo que en medidas higiénico-sanitarias, medidas de distanciamiento, todo lo que nos han ido imponiendo lo hemos ido cumpliendo perfectamente. Entonces, lo que no se puede hacer es criminalizar lo que es a la hostelería, como se está criminalizando, no dejarnos trabajar, seguir pagando lo que son todos los impuestos, no recibir ninguna ayuda del Gobierno y, bueno, lo que es indignación. Castigados, criminalizados y abandonados por las administraciones y buscamos, pues eso, que nos den una solución y, sobre todo, que nos dejen trabajar, que no nos criminalicen tanto. Nosotros somos los primeros que intentamos cumplir todas las medidas de seguridad posibles, más que otros sectores y, sin embargo, está demonizado de sobremanera. Los datos están clarísimos. Llevamos casi 20 días cerrados y los contagios siguen subiendo. Hay gente, realmente hay gente, pero no toda la que se merece hostelería, porque hemos sido de los que más hemos apoyado en todas las historias que ha habido. Siempre en Puerto Ya no fue. Siempre hemos sido los que más hemos apoyado. Y aquí sí, estamos por los cuatro que más nos duele o los cuatro que tal. Pido, pues eso, que tengan consideración con nosotros, que sepan lo que están haciendo, que salgan, que nos busquen y que digan que esta manifestación es pacífica, pero que la próxima a lo mejor no puede ser tan pacífica. Del mismo modo que hemos recogido declaraciones de los propios perjudicados, también hemos recogido la opinión de una vecina de la ciudad minera. A ver, pues si es todo para un bien, pues ya está, pues nos cerramos, nos confinamos todos y lo que sea necesario. Pero también pienso que la gente que come de ello, pues estará pasándolo bastante mal, las cosas como son. Porque una cosa han sido ya los tres meses que hemos estado. Ahora el verano tampoco ha sido muy bueno. Y bueno, pues ya está. Y ahora llevan ya, si son 15 o 20 días y otros 10 días más, pues la verdad es que los pobres, pues estarán pasándolo mal. En este sentido añadimos que el consistorio puertollanero aprobó en el pleno celebrado el día de ayer la supresión de tasas en las terrazas en lo que respecta al presente año. Para mandar mensajes de aliento y de apoyo a las personas que siguen padeciendo la enfermedad en nuestra ciudad, especialmente a aquellos que están ingresados en el hospital Santa Bárbara, los que lo hacen en la UCI, al personal sanitario y al resto de personas que les atienden. Y también yo creo que hablo en nombre de todos si trasladamos un mensaje de apoyo y solidaridad a los autónomos y pequeños empresarios que se están viendo afectados por estas medidas y por estas restricciones en sus negocios que han tenido que cerrar y que viven con incertidumbre en el momento económico actual. Desde el equipo de gobierno quiero mandarles, queremos mandarles un mensaje de apoyo y comprensión deseando que pronto recuperemos la ansiada normalidad en nuestras vidas y pronto todo vuelva a ser como antes. Creo que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de la importancia de este sector en la vida social de las ciudades. ¿Los bares? ¿Qué lugares? Imprimen un sello personal al crear bullicio y un halo de cierta alegría en la vida de la ciudad. Señalaba un eslogan de una campaña de apoyo a los hosteleros que vi hace poco en internet. El sol volverá a brillar, el reto es volver a disfrutarlos. Recordamos que también la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó un plan de choque para la hostelería y el comercio, dos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19. La medida estrella de la reforma incluye una rebaja del 50% del alquiler sobre los locales que pertenezcan a una empresa o entidad pública o a grandes propietarios. Este jueves también se aprobó por decreto una partida de 60 millones de euros en ayudas a autónomos y pymes de los sectores afectados por las restricciones. De este modo, Ayuntamiento de Puerto Llano y Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha se muestran sensibles con el sector hostelero e intentarán poner su granito de arena en la medida que les sea posible.